¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. Comenzamos. Para este martes 4 de febrero, el juzgado segundo de paz de San Salvador convocó a los políticos y colaboradores acusados por la Fiscalía de negociar con pandillas para incidir en los resultados de las elecciones presidenciales del 2014. Todos los acusados estaban convocados en horarios distintos y fue el juzgado quien les notificó que la Fiscalía les imputa los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Estoy dispuesto a colaborar, a poner todo de mi parte para esclarecer la verdad y demostrar mi no sé. En caso de algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. Cada uno de los convocados llegó al Centro Judicial a la hora pactada, a excepción del exministro de Gobernación Aristides Valencia, de quien solo se presentó su representante legal. Las autoridades fiscales confirmaron que la audiencia inicial se celebrará el próximo viernes 7 de febrero a las 9 de la mañana. Tres salvadoreñas que llegaron al país la noche de lunes, tres provenientes de China fueron recibidas por personal capacitado para realizarles unas evaluaciones sobre el coronavirus, informaron las autoridades de salud. Son procedentes de China donde activamente está circulando el nuevo coronavirus 2019, pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado, así como el manejo oportuno por parte del equipo de respuesta rápida que ya anteriormente hemos comentado. El viceministro agregó que continuarán aplicando el protocolo que exige la Organización Mundial para la Salud y otros alineamientos de la Declaratoria de Emergencia Nacional, que fue anunciada el pasado 30 de enero. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizó un operativo que dejó como resultado la captura de 10 miembros de una red de narcotráfico que operaba en las Islas Tastajera y El Cordoncillo, en el Departamento de La Paz y en los municipios de Acajutla y Sonsonate. Los detenidos serán acusados por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y activos, portación y conducción ilegal de armas de fuego, cohecho propio y proposición y conspiración en homicidio agravado. Y trabajadores de la Unidad de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador redujeron labores por temor a despidos de personal luego de que la Comuna Capitalina firmara a un asocio público privado con la Asociación de Transporte y Recolección de San Salvador Ateza en la recolección de basura en los mercados capitalinos. El director de dicha unidad, Alexander Suriano, aseguró en una entrevista radial que no habrá despidos y que el personal que estaba en los mercados será reubicado, por lo que esperan que el servicio de recolección sea normalizado en las próximas horas. Agregó que con la recolección de basura en los mercados no se busca privatizar, sino modernizar el servicio por medio de una sociedad de economía mixta con Ateza, lo que no generará un incremento en los impuestos de recolección para los capitalinos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles a ustedes más información. Hasta pronto. ¡Gracias!